Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andame el sentimiento, mami lo que quiere, fuego Bóterame ese pantalón caliente, lo, 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 hostia eres de tu, no te hagas la loca, Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Sumba Baine lleno cuando lo suena Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Sumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo suave Así es como me gusta, suave Dime, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendientes Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece a entrenar y los teleas haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablas de mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, cómo soltá la cintura Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres fuego Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas, ma' Si ganas yo me voy contigo Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas, ma' Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes tú te vas conmigo Ulbby Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Gracias por ver el video!